Hoy es uno de los días que yo digo, pero Dios mío, y cual cana me jalo, porque hay temas hoy para corte y coser al sesgo. Son cosas que uno dice, pero bueno, son noticias, son informaciones o son bombas, cual de todas. Elija usted, dígame usted, como dice ese amigo mío. Y empezamos con el salario 13, salario en peligro de cercenarse tras bambalinas. Pues sucede, bueno, vamos a definir en el plano del contexto más amplio, salario 13 es salario de Navidad, lo que conocemos popularmente como el doble. Y ahora el Ministerio de Trabajo, de una manera sagaz y soslapada, quiere imponer un impuesto selectivo al salario 13. Señores, pero cuando el salario 13 llega, ya el dominicano lo tiene gastado desde octubre. O sea que encima de todo el salario 13 va a generar una deuda, porque los prestamistas y al que le deben están esperando que la persona cobre en el 13 para que pague. Entonces, por Dios, la esperanza de respirar también, le van a tapar la nariz al dominicano. Pero, pero ¿y a qué punto quieren llevarnos? El presidente del cambio, el presidente que es un presidente que yo comulgo con su ideología, porque tiene buenas intenciones. Pero parte de la buena intención es que detenga ese tipo de proyecto. Estamos, oiga, qué combinación tan, voy a buscar el término no platónico y un poco poético, para que este sábado no darle tan duro por el estómago. ¿Qué término podríamos buscarle a una situación post-pandémica y entrando en una guerra? ¿Y qué guerra? ¿Y qué guerra? ¿Qué guerra? Una guerra que tilda y huele a un despampane mundial. Santo cielo. Entonces, si algo nos falta a nosotros, es efectivo, es dinero. Y la esperanza, señor presidente, no permitan, no permita usted, señor presidente, que al pueblo que eligió un cambio, que siempre ha estado claro, el pueblo no lo eligió a usted. El pueblo eligió un cambio que era necesario en ese momento. Decía el doctor Balaguer que lo que más desgasta es el poder, es estar en él. Por eso en Estados Unidos, un presidente no puede pasar más de dos periodos, porque es la debacle, el desgaste. Entonces, el morado, la vengenita, ya era una zanahoria, ya había votado el morado. Había que cambiarlo. Y usted o su partido era la parte más prometedora para granjear ese cambio y se votó por eso. Pero entonces, ¿cuál es el cambio? Porque venimos explotando, venimos explotando de suceso en suceso y ninguno son bonitos. Entonces, señor presidente, es un llamado, no permita que nos expriman con el jugo de, como le hacen los nacionales aquellos a la naranja. ¡Guápete! No van a sacar hasta la conciencia. Recusación presentada por Jan Alain Rodríguez retrasa audiencias fijadas. Por el caso Medusa. Ayer conversaba con Marino Zapete. Marino, un personaje muy, muy jocoso, pero detrás de esa jocosidad, es como el que dice jugando al hijo, te voy a una pela, estate tranquilo, riendo, se te va a una pela en el primer chance. Marino, con toda su sonrisa despampana, está tirando y no pa' fao. Señores, Jan Alain rompió los récords. Sí, Jan Alain rompió los récords de recusación, de acusación y recusación. Jan Alain lleva como 29 fiscales ya recusados. Eso evidencia muchas cosas. Le está huyendo a una realidad conceptual, esa ola avasallante que viene para estrayarlo. Pero estrayarlo, ¿dónde? Dentro de los barretes que, barrotes que él creó en la nueva victoria. Yo decía que si va pasando un chinero cerca de donde están las audiencias, Jan Alain los recusa. No, no, eso no puede pasar. Jan Alain está recusando. Está pisando la manguera de su propio equipo de gobierno. Nadie que tenga una conexión, un vaso conector del gobierno pasado de Danilo y hasta de Lionel. Jan Alain está recusando a todo el mundo. Esa es una táctica de ganar tiempo. Pero, a la misma vez, está dejando entrever. Y póngale un punto ahí. Vamos ahora a abrir un paréntesis. El equipo de defensa que él tiene. No son abogados de... Date ahí cualquier cosa. No, es el equipo de defensa. Tan caro o el más caro que hay en la República Dominicana. Y cada vez que esos señores van a una audiencia, tengan por seguro que hay que tener un saco, una álgana de dólares, porque no cobran en pesos. Y cada vez que Jan Alain hace un reenvío, provoca un reenvío, porque sabe lo que está haciendo. Deja de entrever. Ok, dejamos el paréntesis. Quitamos el punto y ponemos una coma y seguimos. Deja de entrever que tiene todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo lo tiene Jan Alain para pagar a ese dream team de abogados. Una situación que pique y se extiende porque al final del camino el callejón se cierra y se apaga la luz. Y el pueblo quiere cacería de brujas. Si a Jan Alain van y lo sueltan. La de Bacle, la de Dios en Cristo, la de Mequistópeles se va a armar. O sea, Jan Alain, por más que tú grites y patale la nueva victoria que tú construiste, que dijiste, no, esto no es un riso, esto es para internos. Ahí tú estás bien y vas a seguir por un largo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!